Aprovechando las horas de la noche, este ladrón de contextura delgada irrumpe en una escuela en Carabahillo. Observe cómo el sujeto utiliza una pared posterior de la institución para descolgarse e ingresar. Con total descaro empieza a desplazarse. Ni le importa estar siendo grabado por las cámaras de seguridad. Así, llega hasta la dirección y empieza a forcejear el techo para perpetrar el robo. El tercero que sufre la institución en menos de un mes. Y han logrado levantar justamente la calamina en la parte de arriba para poder entrar, llevarse de esta área ukeleles, un teclado eléctrico y otro tipo de elementos, dejando todo en desorden. Este hombre, que ha sido reconocido por padres de familia como un chatarrero de la zona, pasa por el techo y se lleva las pertenencias de los menores de la institución, Santiago Apóstol de Ponchauca. Antes del mes nos han robado tres veces. Nos han llevado los televisores, nos han llevado parlantes, nos han llevado los instrumentos musicales, nos han llevado hasta el papel higiénico que nosotros compramos para nuestros niños. Hasta eso se lo han llevado. Así, 375 alumnos de inicial y primaria se han visto afectados por la delincuencia. Primero fueron los parlantes, luego dos televisores, ahora son los instrumentos musicales. Los padres de familia realizaron actividades para financiar las cámaras de seguridad. Sin embargo, esto no ha servido para disuadir a los zampones. ¡Queremos ayuda! ¡Queremos ayuda! El Ministerio de Educación, la UGEL, vengan, visítanos para ver la necesidad que tenemos. Totalmente abandonados estamos. Cosas que nosotros como padres de familia obtenemos, ¿para qué? Para que nos roban en un rato. El director Benjamín Valdivia explicó lo que viene ocurriendo en el plantel. Se ha hecho el pedido a la UGEL, pero a la fecha todavía no me envían un personal de servicio más. Solamente contamos con un personal de servicio que no se abastece, ¿no? Y tampoco, este... Yo más que nada aprovecharía este momento para hacer un llamado a todos los empresarios, a las personas, a las autoridades y a todas las personas que quieran comprometerse a reponer de algún modo todas las pérdidas. Tras el enlace en vivo que realizó Buenos Días Perú para visibilizar esta problemática, Luis Alberto Quintanilla, director regional de educación de Lima Metropolitana, visitó la escuela. Desde el Ministerio de Educación aseguran que se trabajará en coordinación con la policía y el municipio para mejorar la seguridad y se enviará un ingeniero para reforzar el perímetro.